Alebrijes de Oaxaca derrota a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y se va a lo más alto de la tabla general empatando a 13 unidades con Mineros y Potros, la diferencia de goles los pone en la segunda posición. En partido celebrado ayer en el Estadio Jalisco, Alebrijes comenzó con todo y metió el primero, obra de Oscar la Serpiente Fernández, quien fusiló en el área grande a Humberto Hernández. Más tarde en jugada prefabricada, el capitán Diego Menji ampliaba la ventaja a dos goles, en la jugada participaron Carlos Nava y Diego el arquitecto Martínez para realizar la vistosa jugada aérea. Ya en la segunda parte Ismael Valadez descontó por vía penal al vencer a Lucero Álvarez, quien estuvo perfecto en el área sacando todo. Ya cuando agonizaba el partido el mismo portero uruguayo tomó el balón y venció al Gancito Hernández desde los 11 pasos para poner el marcador final de 3 goles a 1. Con este marcador, Alebrijes suma 13 puntos y se coloca en la segunda posición empatando al primer lugar Mineros, pero baja por diferencia de goles. Para MDM Deportes, Jair Toledo.